Buenas tardes, vamos a empezar entonces con la mesa de policial y ciencia ficción con el exótico nombre de Paranoir Android. Mi nombre es Ezequiel de Arroso y ahora vamos a escuchar a nuestros invitados. Bueno, vamos a empezar por orden alfabético, ¿les parece? Entonces vamos a escuchar a Marcos Herrera, que nació en Buenos Aires en 1966 y publicó los libros de poesía Modo de Final en 1986, Pulgas en 1987 y Músicos de Frontera en 1992. El libro Relatos Cacerías de 1997, de cual Ricardo Pila seleccionó el cuento que da título al volumen para incluir en la antología de las fieras y tres novelas, Ropa de Fuego de 2001, La mitad mejor de 2009 y Polígono Buenos Aires de 2013. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar con una hipótesis que como toda hipótesis puede ser refutada. Los relatos de Philip Dick son relatos policiales. Creo que por eso tienen vigencia, porque el policial es un género mutante que analiza y critica el sistema en el que estamos metidos, no hasta el cuello, sino absolutamente sumergidos en él. Por eso el policial no muere, siempre está vigente, siempre despierta interés en el lector, porque nos cuenta el funcionamiento del mundo, porque el policial cambia junto con el sistema. En el caso de lo que conocemos como ciencia ficción, la que a mí me parece más interesante es la que se anticipa trazando recorridos que nunca olvidan de dónde parten, o sea, la sociedad capitalista. Volviendo a Philip Dick, lo que vemos en muchas de sus novelas y relatos es cómo el protagonista es perseguido por la ley, muchas veces por algún tipo de error burocrático tecnológico que altera la cuestión de la identidad. Por otro lado, Dick, como un escritor de policiales alterado, da cuenta del mundo en el que se mueven sus personajes, un mundo amenazante, que despersonaliza hasta anular al sujeto y la lucha de éste cuando se da cuenta en qué baile está metido de zafar. Y ahora viene una cita de un libro de Dick. Al fin y al cabo, en California del Sur, no importaba dónde fueras, la misma hamburguesería McDonald's aparecía una y otra vez, como en una cinta sin fin que daba vueltas a tu alrededor cuando pretendías ir a alguna parte. Y cuando al fin te daba hambre y entrabas en el McDonald's y comprabas una hamburguesa, era la misma que te habían vendido la última vez y la vez anterior y así sucesivamente, desde antes de que nacieras. Según el rótulo original, ya habían vendido la misma hamburguesa 50 billones de veces. La vida era así, era en sí misma un anuncio publicitario repetido interminablemente. Nada cambiaba. Solo se extendía más y más. Algún día será obligatorio que todos vendamos la hamburguesa de McDonald's, además de comprarla. Nos las venderemos unos a otros para siempre desde nuestra sala de estar. De ese modo, ni siquiera tendremos que salir. Otro autor de ciencia ficción que no pasa de moda es Ballard. En su caso, la cosa es distinta. Ballard plantea distopías que, al igual que Dick, revuelven e investigan el estado de las cosas. Las novelas de Ballard son novelas de tesis, o sea, basándose en situaciones contemporáneas, el narrador la lleva más allá, hacia el futuro, que, como dice el indio Solari, ya llegó hace rato. Nunca pierde de vista de dónde parte. Por eso, siempre son pesadillas verosímiles, que nos advierten hacia dónde vamos. Ballard dice en un reportaje, la mitología clásica se preocupa por explicar los orígenes, de dónde viene el mundo, cómo se formaron los planetas, cómo se creó la vida. Mientras que las mitologías que a mí me interesan no conciernen tanto a los orígenes, sino a los finales. Ballard maneja muy bien el tono frío y distanciado de los ensayos que producen los investigadores de las ciencias duras, y no intenta llegar a conclusiones morales. En otro reportaje dice, en cierta manera lo que hago es ensamblar los materiales de una autopsia, y trato la realidad que todos habitamos como si fuese un cadáver, o como los contenidos de una investigación forense. Y luego, agrega, creo que mi obra tiene mucho en común con los historiales clínicos, es investigativa, exploratoria, y no llega a ningún tipo de conclusión moral. Las conclusiones morales se las deja el lector, dice Ballard. Estos dos autores relatan en sus obras los mundos siempre actuales del poder y sus vicios y deformidades, mediante las cuales el individuo, el ciudadano, forma parte de un engranaje de dominación del que es imposible salir. En este sentido, me gustaría mencionar la última novela publicada de Germán Maggiore, Cría Terminal. En ella se cumple esta hipótesis que le atribuí a Philip Dick. Es una novela de ciencia ficción, pero también es un policial. En ella, al igual que en las novelas de Ballard, de Dick o de Burroughs, también en el medio de la acción aparecen teorías conspirativas acerca de la dominación, tanto políticas como psíquicas, que muchas veces se mezclan y se relacionan, por supuesto. Y hay que destacar que es magistral todo el desarrollo lingüístico-biológico que se narra en pasajes fundamentales de la novela y que hacen a la comprensión del mundo futuro que describe con proyecciones negativas acerca de hacia dónde nos dirigimos, que es bastante parecido a donde estamos. Hay algunas novelas de género... Ahora voy a hablar un poco del policial. Aunque creo que ya también hablé del policial. Hay algunas novelas de género que hacen saltar por los aires los decorados y las convenciones del propio género al que pertenecen. Cuando esto pasa, se dice que el género se renueva. En la literatura policial pasó cuando apareció la novela negra, porque hasta ese momento había existido lo que se conoce como policiales de enigma. Y dentro de la novela negra pasó cuando Jim Thompson irrumpió con sus personajes malditos, ya que en las novelas de Thompson no existe la ética de los detectives de Chandler, de Hammett y Ross McDonnell, y el mal se adueña de todo. Si ustedes leen 1280 Almas van a ver que el mismo detective es el asesino. Luego apareció James Elroy y su ruptura vino por el lado de la sintaxis, la violencia que se manifiesta hasta en la sintaxis y en el uso de un lenguaje agresivo y políticamente incorrecto, y en la complejidad existencial de sus personajes. Al final terminó interesándose por la historia, mitos y decadencia del imperio norteamericano y transformándose en un escritor que no descarta las posibilidades del panfleto como dispositivo de choque, ni tampoco descarta el choque personal cada vez que aparece en una intervención pública. Dicho esto, podemos encarar lo que implica escribir policiales en Argentina, donde inevitablemente tenemos que pensar en la traducción o adaptación de las reglas impuestas por un tipo de literatura principalmente anglosajona. Borges y Walsh empiezan con sus relatos policiales que básicamente toman el modelo del policial de enigma para trabajar. Pero no podemos olvidarnos de Arlt, que no se interesa por los mecanismos del género, pero que incluye en su literatura la problemática del delito, del complot, la falsificación y la circulación del dinero y la hipocresía de la ley, que está muy lejos de la justicia, por supuesto. O sea, toma de manera oblicua y de este modo se adelanta a lo que vendría después temas centrales del policial. Se podría afirmar que Arlt se sumerge en los ambientes del género sin que esto sea su interés central. Él trabaja a partir de Dostoyevsky. Se interesa principalmente en el mal y sus personajes canallas son las herramientas para dar rienda suelta a su furia literaria para desenmascarar la pacatería de las bellas letras y de la política hipócrita yendo directamente al corazón despiadado del funcionamiento del status quo, de lo que está aceptado, de lo que es políticamente correcto, lo que se puede decir o escribir. Luego de la dictadura se vuelven a reformular las cuestiones de verosimilitud, ya que es imposible pensar en un detective o un policía que no esté manchado por la corrupción y la sangre que generó la violencia del Estado. O sea que ahí podría funcionar el modelo de Jim Thompson, pero no los de Hammett o Chandler. No puede haber un detective bueno. Por supuesto, hay que decir que Walsh antes se corre del género policial de sus inicios porque entiende que es imposible trabajar con una construcción que se volvió absolutamente ingenua. O sea, él se politiza y se corre de lo que él incluso llega a despreciar sus primeros cuentos policiales diciendo que eran como juegos de ingenio. Entonces su estrategia es el relato de no ficción, ¿no? Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? Estas cuestiones que planteo para el policial son también válidas para la ciencia ficción. O sea, tenemos que hacernos la pregunta acerca de cómo adaptar un género anglosajón. A esta altura, por supuesto que esto no es un problema demasiado complicado para los buenos escritores. Tenemos libertad absoluta para hacer lo que tengamos ganas porque no tenemos una tradición que nos formatee. Ya lo dijo Borges en el escritor argentino y la tradición. Lo que no podemos hacer es escuchar y aceptar los cantos de Sirena de César Aira como si ese fuera un camino posible hacia la libertad. Aira para la literatura argentina es algo así como un embarazo ectópico. Esta es una idea que amasamos juntos con Germán Maggiore en una conversación y ¿qué es un embarazo ectópico? Un embarazo ectópico es algo que no da a luz nada. ¿Y por qué? Porque Aira se aísla del mundo y por lo tanto de la conciencia crítica que es uno de los atributos más poderosos de un artista. El tipo flota en un mundo suave en donde solo vive la risa de unos chistes equivalentes a los gags de la tele. Escribe con los dispositivos de la parodia pero falta el elemento parodiado con lo cual la potencia transformadora de la parodia no existe. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que por ejemplo El Quijote que es una parodia de la novela de caballería clausura a este género para crear la novela moderna. Fabián Casas escribe al final de su ensayo corto Tarde en la noche viendo a Cortázar. Quiero que vuelva que volvamos a tener escritores como él certeros comprometidos hermosos siempre jóvenes cultos generosos bocones no esta vulgar indiferencia esta pasión por la banalidad esta ficcionalización con todos los tics de la peor TV de la tarde los talk shows de Moria y toda esa mierda. Al octavo whisky llamo a mi amigo Santiago y le digo che Aira nos cagó la literatura argentina cayó en la trampa de Aira es un agente de la CIA los escritores serios los grandes gigantes son mirados de soslayo reina el viva la pepa Aira le hizo mucho mal a la literatura la partió en dos antes y después de él de operación masacre a operación jaja esto escribe Casas en el ensayo bueno ahora y para terminar me gustaría mencionar a dos autores que utilizan los géneros tanto el policial como la ciencia ficción uno es Thomas Pynchon y el otro es William Burroughs a ninguno de los dos los podemos encasillar en un género sin embargo en sus obras aparecen elementos de los dos géneros de los que estamos hablando en esta mesa por otro lado podemos encontrar en sus obras elementos de la parodia pero a diferencia de lo que pasa en la literatura de Aira en la literatura tanto de Pynchon como de Burroughs sabemos muy bien que es lo que están parodiando ambos son dos grandes satiristas y como tales dentro de esta tradición son grandes escritores políticos por último para tratar de darle un cierre a este discurso difícil de cerrar quisiera usar una definición que escuché por primera vez en España una vez que me invitaron a un congreso en el año 2001 ahí escuché o leí que se empezaba a hablar de novela transgénica los críticos inventan términos para todo ya lo sabemos se referían a la novela justamente que mezcla los géneros un término novedoso para algo que no lo era porque esta mezcla me parece hace rato que se viene produciendo ya mencioné a dos ejemplos a Burroughs y a Pynchon cuya obra ya estaba afianzada escrita y leída en el 2001 lo que quiero decir es que se puede encontrar la mezcla de los géneros por los que fuimos convocados a esta mesa en un montón de obras y que esto no es un mérito en sí de lo que se trata como siempre es de encontrar buenos libros ya sean policiales de ciencia ficción o los que cruzan y utilizan ambos elementos muchas gracias bueno ahora vamos a escuchar a Germán Maggiore que nació en Loma de Zamora en 1971 es escritor guionista odontólogo y docente universitario en 1997 obtuvo el segundo premio del concurso nacional de cuentos con los son por los de la gente su relato de revolutionibus orbium caelestium fue incluido en el volumen las fieras de pila que ya lo nombramos de 1999 su libro de cuentos poesía estupefaciente obtuvo el premio del fondo nacional de las artes y fue publicado en 2012 su unipersonal el baterista invisible recibió el primer premio en el concurso teatro y rock organizado por argentores y la FM rock and pop en 2001 publicó entre hombres su primera novela mítica novela diríamos premio en el concurso la resistencia alfaguara realizado en México en 2014 publicó su segunda novela cría terminal bueno voy con esto entonces yo traje acá algunas cosas no sé no creo que las lea todas ni voy a leerlas voy a tratar de de pensar un poco en el tema de de la mesa ¿no? entre el policial y la ciencia ficción digamos el territorio que comparten si es que comparten algún territorio yo creo que sí esa frontera digamos es el lugar en donde se indiferencian el lugar de la frontera nunca es una línea digamos sino que es no es una mera línea sino que es una franja entonces para poder dilucidar esa lengua ambigua digamos primero habría que pensar un poco por separado los géneros como aquellos que engendran esa lengua ¿no? entonces pensaría primero en las diferencias entre el policial o las grandes diferencias que yo encuentro entre el policial y la ciencia ficción la primera de ellas o la que yo considero que es fundamental es que el género policial digamos se apuntala en un concepto que son las convenciones que lo rigen digamos esa es la diferencia entre ambos los conceptos son los que se apuntala cada uno de los géneros ¿no? en el caso del policial hemos visto que son las convenciones lo que lo sustentan al género una serie de convenciones ¿no? mientras que en el caso de la ciencia ficción yo diría que se trata más de una convicción de aquello que postula como realidad ¿no? a ver si entendemos un poco esto en el caso de la ciencia ficción de la buena ciencia ficción me parece que trabaja sobre la instalación de una sobre el lector ¿no? de una convicción de una realidad que está postulando de un universo que está postulando de la misma manera que uno siente esa convicción cuando está habitando un sueño cuando sueña ¿no? uno siente que elementos completamente inverosímiles son naturalizados en el momento en el que estamos participando de ese sueño de la misma manera la buena ciencia ficción me parece que lo que logra instalar esa convicción de realidad ¿no? que es lo que el autor nos quiere contagiar del universo que nos quiere imponer de alguna manera ¿no? y en ambos casos es un efecto digamos que se licúa cuando uno se despierta o cuando uno termina el libro ¿no? entonces diría que la ciencia ficción es un género ¿no? que está vinculado además de las ciencias duras sobre las que generalmente están digamos planteados estos universos estas postulaciones de distintos universos ¿no? también está relacionado digamos con lo metafísico lo filosófico y hasta lo psicológico ¿no? en cambio en el policial ¿no? lo que tenemos es una serie de convenciones ¿no? que rigen las estructuras de la trama ¿no? se trata más bien de la construcción de un orden ¿no? o la resolución de una ecuación que viene que está afectando la lógica del funcionamiento de una sociedad ¿no? a eso me refiero cuando hablo de convenciones es un género entonces que oscila más entre lo sociológico y casi lo lógico ¿no? hay un juego ahí ¿no? lo que el policial como trabaja el policial ¿no? que se diferencia se diferencia mucho de lo que hace para mí el género de la ciencia ficción ¿no? si esas son las grandes o la gran diferencia que yo encuentro entre un género y el otro de la convicción en el caso de la ciencia ficción y la convención o las sechas de convenciones que regulan el género del policial diría que hay un punto de encuentro entre ambos ¿no? o lo que yo podría ver que es un punto de encuentro que es que ambos pueden ser leídos como géneros político-literarios que es un poco lo que decía Marcos ¿no? también ¿no? en el sentido de que históricamente la parte más interesante de la producción de estos géneros ¿no? discute en alguna manera la coyuntura de los autores de los autores que están produciendo esos textos ¿no? de distinta manera ¿no? el policial lo trabaja digamos directamente ¿no? trabaja sobre la urgencia del momento ¿no? reflejando los males o de una época si se quiere de alguna manera mientras que en el caso de los textos de ciencia ficción esa representación está alegorizada ¿no? desplazada digamos por medio de otros dispositivos como la distopía o no sé el planteo de un mundo apocalíptico ¿no? si se quiere pero a mí me parece que hay una primera aproximación entre ambos ¿no? eso que subyace esa intención consciente o inconsciente de denunciar o dar testimonio sobre algo que ocurre ¿no? ya sea indirecto o indirectamente ¿no? y cuando hablo del policial en este caso me tengo que referir al policial al noir ¿no? al negro ¿no? como un género de denuncia y que yo hablaría de denuncia inofensiva ¿por qué? porque ahí los elementos del 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 contexto están puestos para contribuir a uno de estos digamos de estas convenciones al principio que es el imperativo de verosimilitud que debe tener un texto de policial ¿no? como para para funcionar digamos entonces está más puesto como un escenario digamos que como una denuncia abierta o sea no funcionaría como un texto de denuncia válida eso estaría funcionando en el caso del documento ¿no? de la no ficción y en el caso de la ciencia ficción como vimos sería el mecanismo en el que está en el que está inserto esto es a través de la alegoría ¿no? del desplazamiento de su contexto ¿no? al territorio del 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 universo que postula el autor ¿no? esta situación es la que se postula por ejemplo la que aparece por ejemplo es un género la ciencia ficción que trabaja mucho sobre los miedos ¿no? y la extrema lo desplace hasta el final lo que decía Marcos de Ballard ¿no? que los intereses son los finales ¿no? entonces el digamos el texto que representa esta situación es 1984 de Orwell por ejemplo pero uno podría leer tranquilamente toda la obra de Dick ¿no? en este sentido ¿no? como una relación de ese tipo con el contexto ¿no? Rodolfo Walsh para asistir a Walsh decía algo en relación a las vanguardias que se aplica perfectamente al campo de la ciencia ficción él decía que la vanguardia bueno o la ciencia ficción es la forma que adopta el realismo en un contexto histórico de agotamiento ¿no? entonces en esos contextos tanto la vanguardia como la ciencia ficción son como géneros de refugio donde empiezan a aparecer esos problemas esos conflictos ¿no? sociales las tensiones digamos mediante estas fórmulas distópicas o apocalípticas si se quiere ¿no? entonces la manera en que tanto el policial como la ciencia ficción codifican ¿no? o no esto que pretenden denunciar ¿no? tiene una arista implícita o inconsciente y una explícita o consciente ¿no? la manera en que esos elementos de la coyuntura o de la denuncia inofensiva de la que hablo están puestos ahí en los textos ¿no? y la manera en que uno explicaría la parte inconsciente digamos es a través de eso que decía Benjamin sobre la historia ¿no? sobre como el contexto en el que se genera un texto termina penetrando permeando en el que está produciendo el texto a la hora de los historiadores él como la historia siempre se cuenta en presente ¿no? se escribe como un texto escrito con tinta invisible decía él ¿no? un texto subterráneo que está ahí que nos impregna ¿no? y que nosotros no tenemos manera de controlarlo eso sería una manera en la que estos elementos se emergen en estos textos ¿no? esa manera involuntaria ¿no? como decía Pile un escritor el escritor es un historiador del presente ¿no? entonces esa manera inconsciente de construir los textos se nos va poniendo sola digamos ¿no? sucede el caso de la hay una que quiero contar acá con respecto a Walsh de vuelta ¿no? y que tiene que ver con esto a él le preguntaron en un momento por qué cuando escribió Operación Masacre no lo escribió como una novela digamos y él dice la denuncia traducida al arte de la novela se vuelve inofensiva es decir se sacraliza como arte porque ese no es el tema de la ficción es el tema del documento ¿no? la revolución nunca es el tema del policial es el tema de la no ficción ¿no? entonces eso es lo que entendió claramente Walsh ¿no? y por eso publica Operación Masacre como la publica ¿no? como un texto de no ficción porque es un documento y es una denuncia mientras que los textos policiales o de ciencia ficción son denuncias inofensivas ¿no? el caso el policial entonces trabaja sobre el verosímil esa es una de las convenciones del género digamos lo marginaliza en el marco del verosímil la trama que está puesta esa denuncia y en el caso de la ciencia ficción la alegoriza ¿no? como hemos visto en los dos casos para tener conciencia de esa denuncia hay que reponer un contexto que nunca está claro nunca está presente como en el caso del documento o de la no ficción ¿no? esto no quita que en ciertos contextos históricos estos géneros sean géneros de refugio como había dicho ¿no? desde donde se puede hacer una serie una suerte de denuncia enmascarada ¿no? de una situación que está pasando esto pasaba según Josami con el policial en la época del peronismo ¿no? en la época de Perón hay una frase que cita Josami que es de Aníbal Ford y dice el cuento policial decaerá junto con el peronismo ¿no? años después o sea en los 60 y 70 hay otro auge del policial pero de la otra generación de autores digamos de Wolf Pilias Adel Tasturian que también utiliza el género para enmascarar pero para denunciar en sentido contrario la proscripción del peronismo ¿no? entonces toman ese mismo camino de la denuncia encubierta y pasan desde el policial que usaba Bío y Casares o Borges o Silvino Campos digamos de Enigma pasan a la forma al Harboilet ¿no? a la nueva al Caris plebeyo que tiene ese género ¿no? y son digamos coherentes con su tiempo ¿no? y denuncian lo contrario de la misma manera que hacían Borges a través del Enigma con el peronismo y ellos con el antiperonismo de la misma manera uno podría leer el Eternauta de Westergel ¿no? ahí alegorizado ¿no? ahí aparece lo que decía antes ¿no? como una denuncia encubierta al régimen de Aramburu Longanía al proceso del año 76 ¿no? y también en esa instalación del héroe colectivo y de las organizaciones de la resistencia como una alegoría de la doctrina revolucionaria de la izquierda ¿no? ahí está esa historieta que se publica casi coincidentemente con la revolución cubana ¿no? entonces ahí hay algo que me parece que explica un poco el funcionamiento o la manera de utilizar estos géneros como una denuncia enmascarada ¿no? bueno esto vamos a pasar esto un poco sí, sí iba a hablar de un poco de cómo funciona el enigma el policial de enigma digamos a diferencia de la novela negra ¿no? se sustrae al verosímil es al revés y el digamos la convención del policial negro era trabajar sobre la construcción de una realidad verosímil en la que se pone en juego la trama del crimen en la denigma pasa lo contrario ¿no? es lo que decía Marcos de por qué Walsh abandona el género ¿no? porque es casi un ejercicio lúdico ¿no? la convención que apunta a ese género es otra es el desafío al lector se trata de desafiar al lector ¿no? para que si hiciera una lectura minuciosa del texto letra por letra casi uno podría anticipar la resolución es más un juego ¿no? es algo lúdico o matemático si se quiere que en el caso de cómo funciona el verosímil en los textos de policía negro ¿no? bueno el policía el género de ciencia ficción ¿no? al postular una realidad como decía quería hablar un poco de la convicción esta de realidad que digo ¿no? hace que su espectro sea mucho más amplio ¿no? en cuanto a a los resultados del texto no está tan regido por esas normas no escritas con las que se mueve el policial ¿no? entonces el espectro de actuación se amplía muchísimo ¿no? entonces pasamos desde la especulación con base científica ¿no? para poner un caso sería el caso de Asimov por ejemplo ¿no? los textos con una base en las ciencias duras digamos podemos pasar a la especulación metafísica o filosófica que hace Borges ¿no? la paranoica que es la que contaba Marcos de Philip Dick la psicológica que vendría a ser la de Ballard y podemos llegar al extremo de lo satírico o si se quiere casi del absurdo en Bonegood ¿no? Matadero 5 es un ejemplo perfecto para esto ¿no? entonces en la construcción de estos escenarios sobre los que funciona hay algo que hay que decir que diferencia también del policial del género de ciencia ficción que el esfuerzo técnico que tiene que hacer el escritor de ciencia ficción es mucho mayor al que tiene que hacer el escritor de policial en un sentido de que en un caso se trata de construir un verosímil sobre una realidad que ya existe ¿no? mantener digamos una trama dentro de una realidad que refleja la realidad que habitamos mientras que el trabajo de un escritor de ciencia ficción es un poco más arduo porque debe directamente postular una realidad como decía Borges ¿no? hacer una realidad que sea otra ¿no? e instalarla ¿no? por eso no es tan fácil digamos o no es tan fácil que las obras que trabajan digamos sobre los dos géneros o en la fusión de los dos géneros muchas veces se cae en que el texto el policial ¿no? quede un poco por debajo ¿no? porque la trama de ciencia ficción se impone uno lo ve en los anaqueles donde están puestos esos libros digamos si uno toma el texto pueden sueñan los androides con ovejas eléctricas de Edick uno lo puede leer como un texto policial es un texto policial pero pero se impone también la convicción de esa realidad instalada ¿no? lo que decía el universo que crea alrededor de eso y que es lo que termina tomando el texto ¿no? bueno yo creo que podría hablar dos minutos si les interesa de otro de otro texto que conjuga o que tiene elementos tanto del policial como de la ciencia ficción que es el cuento de Borges el jardín de senderos que se bifurcan están las dos cosas ¿no? algunas convenciones del policial y algunos elementos o varios elementos de eso de la realidad postulada en la ciencia ficción voy a recordarle brevemente la historia durante la primera guerra mundial estamos en la guerra mundial hay un agente un espía chino que trabaja para Alemania una cosa muy borgiana ¿no? un chino que trabaja para Alemania se llama Jutsun tiene que informar a su superior en Alemania sobre la ubicación exacta del parque de artillería británico ¿no? que está en una región del Ancre él tiene que de alguna manera hacerle llegar esa información él está acercado porque a su compañero lo han aprendido y lo han matado hay el capitán Richard Madden está atrás de sus pasos ¿no? atrás de él ¿no? no tiene ni tiempo ni dinero su solo le queda un revólver y una bala entonces se le ocurre un plan este plan es buscar en la guía un nombre un apellido digamos que sea el mismo de la ciudad en donde está la artillería británica y cometer un crimen para que de esa manera a través de los diarios el crimen la noticia del crimen llegue a su jefe ¿no? y pueda y pueda cumplir su misión con el imperio alemán acá es donde la historia hace el giro hacia la ciencia ficción ¿no? donde abandona y donde se infurca un poco ¿no? entonces Borges nos empieza a referir la historia del bisabuelo de Zun Suipen que dice que fue gobernador de Yunnan y renunció al poder temporal para escribir una novela y para edificar un laberinto en el que se perdieran todos los hombres ¿no? entonces este ancestro Suipen con estos nombres es muy difícil pasa 13 años escribiendo esta novela y después deja una novela completamente incoherente y un laberinto que nadie encuentra Albert el hombre Stephen Albert es el hombre que elige el agente chino Zhu Sun para avisar Albert es el mismo nombre de la ciudad donde estaba asentada la artillería británica ¿no? es a la vez sinólogo y conoce la historia del bisabuelo y ha develado el enigma que hay entre esa novela incoherente y el laberinto que nunca aparece entonces dice la novela lo que revela es la existencia de un laberinto que no es físico sino que es temporal ¿no? donde lo que se ramifica no son los pasillos de un laberinto físico sino los universos temporales que vamos habitando ¿no? dice en todas las ficciones cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas opta por una y elimina las otras en la casa inextricable de Suipen opta simultáneamente por todas crea así diversos provenires diversos tiempos que también proliferan y se difurcan entonces cuando el sinólogo cuando Albert le revela esta esta historia a a Zhu Sun sobre la naturaleza del universo en el que están inmersos esa naturaleza múltiple enseguida se vuelve real y él mismo siente que pulula que se convierte en muchos me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta el infinito de invisibles personas esas personas eran Albert y yo secretos atareados y multiformes en otras dimensiones de tiempo ¿no? acá aparece un dato muy interesante de la realidad que pasó después con este cuento hay un físico Alberto Rojo que escribió un libro con esto hay gente que escribe el libro con guayas cosas pero es interesante porque el libro lo que hace es decir que el cuento este en particular se anticipa a la inmunización de la teoría de la física cuántica ¿no? la teoría de los universos múltiples ¿no? el principio de incertidumbre o la amivalencia que tienen las partículas subatómicas ¿no? ya está implícita en esta forma que había vislumbrado Borges cuando escribe este cuento ¿no? y esto me interesa porque a él le hubiera encantado que esa intuición que tuvo apoyada por sus lecturas y demás se haya terminado impuesto a la realidad ¿no? porque es el escritor más citado en los papers científicos de todo el mundo y alguien que aparece permanentemente en los textos científicos ese es Borges ¿no? y él hubiera leído así el texto no lo hubiera leído como un anticipo de la realidad sino como una imposición de la realidad puede ser leído el texto que escribió como un Ronin ese objeto fantástico que iba colonizando el universo en otro cuento quizá el mejor cuento de la ciencia ficción argentina que es clon urbar urbistertius ¿no? donde un mundo ficcional sigue imponiendo la realidad y van apareciendo estos objetos estos Ronin el cuento de Borges es un Ronin de alguna manera no solo escribe Borges de alguna manera enuncia una teoría que todavía no se escribió sino que en el jardín de los senderos que se difurcan la pone en práctica digamos no solo escribe sobre la posibilidad de ficción de que la ficción reemplace la realidad perdón no solo especula sobre esa posibilidad sino que la tecipica con una hipótesis de la misma realidad o sea si uno hace esta lectura borgiana de los hechos o sea tiene que concluir que el cuento es directamente el que produce el cambio del paradigma de la física actual ¿no? entonces la mejor ciencia ficción si deseamos es la lección que nos deja Borges no es la que se anticipa la realidad sino aquella que directamente la produce bueno esto es lo que tengo bueno y ahora vamos a escuchar a Ricardo Romero que nació en Paraná en 1976 que fue director de la revista literaria Oliverio entre el 2003 y el 2006 y entre el 2006 y el 2010 fue integrante del Quinteto de la Muerte Grubo con el cual editó cinco libros perdón los libros cinco y la fiesta narrativa no cinco libros tiene publicados los libros de cuentos tantas noches como sean necesarias y las novelas ninguna parte de 2003 el síndrome de Rasputin 2008 los belenes del fin del mundo 2009 perros de la lluvia 2011 el espléndido de los muertos 2013 e historia Rockeray de 2014 y esta yotana cadencia va a editar La habitación del presidente que sumó que es una novela sí una novel una novel es editor de Gargola Ediciones donde dirige la colección La obra Paloma Muerto y Del Negro Absoluto colección dirigida por Juan Sasturain junto con Luciano Saracino escribió el guión de la película Necronomicon que actualmente está filmando el director Marcelo Chapses ha sido traducido en portugués al francés y al italiano por lo que nos trae a otra mesa sobre zombies por ejemplo bueno faltó la mesa faltó 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 buenas tardes para empezar yo había tomado unos apuntes iba a empezar por otro lado pero escuchando a mis compañeras de mesa y me surgen ciertas dudas para pensar los géneros porque la pregunta el primer problema que tengo yo para pensar géneros como el policial y la ciencia ficción tiene que ver con la idea de realismo con la que tienen que relacionarse tanto el policial como la ciencia ficción y para tratar de darle un marco a esto que voy a expresar les voy a contar en forma de fábula pequeña un cuento que para mí es fascinante de un autor que me gusta mucho que es Steven Milhauser un cuento que se llama el nuevo teatro de autómatas que está en un libro que se llama el lanzador de cuchillos voy a tratar de ser breve con la fábula porque además no es mi fuerte contar fábulas en este cuento se cuenta la historia de un pueblo podemos ubicarla donde quieran pero un pueblo europeo en donde el arte máximo es el teatro de autómatas toda la gente del pueblo venera este arte que tiene una larga tradición de siglos entre los ciudadanos desde que los chicos nacen y van a la escuela les enseñan a ser autómatas les muestran todo el tiempo obras de autómatas y van detectando talentos la historia cuenta sobre un chico en particular que desde muy pequeño muestra ser un genio en el teatro de autómatas entonces lo separan le empiezan a brindar todas las posibilidades para que desarrolle su talento y comienza a realizar una carrera fulgurante de obras de autómatas en donde todo el pueblo está conmovido y no puede creer lo que está viendo en donde sienten que esos autómatas son reales parecen casi seres humanos en sus gestos en sus tragedias en sus movimientos pero un día este genio desaparece desaparece durante 10 años y cuando vuelve todos están ansiosos por ver con qué vuelve qué es lo que trae qué es lo que fue a buscar y qué es lo que trae y lo que este genio trae es una obra que al principio desconcierta a la mayoría de los ciudadanos muy pocos dice el narrador que es un narrador muy lindo en una tercera persona en plural que dice muy pocos nos dimos cuenta o empezamos a entender que el gran genio no digo gran genio pero no me acuerdo el nombre del personaje pero no había enloquecido no había perdido su talento no se estaba burlando de ellos lo que él había hecho es dar un paso más dejar de contar de intentar contar a través de la representación de los autómatas la tragedia humana para empezar a contar la tragedia del autómata porque el problema era claro estos autómatas nuevos mostraban sus resortes eran de movimientos toscos estaban parecían oxidados sus colores ya no 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 tenía esa naturalidad que que tenía antes y esta es la idea que una idea que me acompaña siempre como lector y como escritor de pensar a los personajes con los que uno trabaja como como los toma en última instancia este realizador de autómatas es decir criaturas que tienen una realidad propia que tienen un mundo propio porque para un personaje la muerte o el silencio no es lo mismo que es para nosotros y creo que por más que nunca nos podamos desprender de la realidad para intentar construir nuestras ficciones tener esto en cuenta me parece que nos brinda un elemento de libertad de libertad y de y de rigor único pensar pensar los personajes desde ahí y pensar a partir de eso el mundo en el que viven cuento esta faula porque vuelvo el problema es la idea de realismo o la idea de realidad con la que se relacionan tanto el policial como la ciencia ficción recién Germán decía que el policial hacía una denuncia estéril decía una denuncia inofensiva estéril más fuerte una denuncia inofensiva y entonces entonces ¿por qué no pensamos el policial sin necesidad de pensarla como una denuncia? el realismo dentro del policial es una lectura que realismo en el sentido de realismo social que trae la denuncia es algo que está inevitablemente en la lectura pero me parece que podemos llegar hacia lo que propone la literatura policial desde otros lugares si pensamos a Chandler el policial de Chandler sacando un poco ese realismo social en donde sabemos salvo él y algún que otro personaje lo único que le importa es la guita las mujeres son todas malas porque esa es otra en las novelas de Chandler son todas malas siempre la mina es la la que hace la macana la que le hace pisar el palito es un hombre sufrido es un hombre sufrido sí igual estoy convencido que a lo trataron bien las mujeres me da toda la impresión de que a lo trataron bien a Chandler a Chandler no es seguro me parece que no es importante decía porque si pensamos por ejemplo en los diálogos de Chandler son brillantes la manera en que construye diálogos pero no tiene nada de realismo son geniales en la realidad nadie es tan genial como todos los personajes de Chandler son geniales como puede ser hasta el más inútil y el más tonto el gigantón que aparece dos escenas para dejarse para pegar o para pegarle a Marlon es brillante entonces para mí pensar pensar el realismo es una idea perturbadora es algo que 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 me hace sentir que corro el riesgo de perderme algo cuando estoy leyendo o cuando me estoy proponiendo algo en la escritura al mismo tiempo la ciencia ficción tengo que ir por acá porque lo tenía anotado pero no es que intente pero justo usamos palabras similares me gustaría después en las preguntas poder definir que entendemos cada uno por ciertas cosas por ejemplo yo hay una palabra que me produce escalofríos que es alegoría la alegoría me me produce me da malestar picazón es una cosa que es porque la alegoría clausura sentido y para mí la literatura es justamente el discurso en donde el sentido no se clausura hace un planteo una lectura por ahí no la alegoría como género pero la lectura alegórica alegorizar la alegoría es un desplazamiento de un contexto a otro en el que uno tiene que relacionar la posición de ese contexto para entender de qué se está hablando básicamente es eso sí pero por ejemplo los libros que estaban citando Dick o Pinchon es necesario para entenderlos disfrutarlos y sobre todo sentirnos conmovidos por lo que ellos proponen entender que hay un referente alegórico no, no, no eso es un análisis taxonómico de alguien que está pensando sobre la literatura claro bueno tiene que estar es hedonista digamos uno tiene que volcarse me parece a mí sí no tiene que por qué ni compartir lo que yo pienso ni mucho menos sino que tiene que liberarse al texto perfecto me quedo más tranquilo no, no, no tenía miedo no, no sí es un análisis como taxonomía personal que no tiene que ver con lo que no es una clase claro esto es así es una manera de pensar sobre cómo funciona un texto claro bueno perfecto porque así me siento más libre un poco más tranquilo un poco más tranquilo porque bueno a mí me interesa particularmente la productividad que tiene la lectura hedonista y la porque por ejemplo yo les quería preguntar a ustedes sí, sí, sí no me cabe la menor duda si no no tampoco o sea ir hacia la escritura es justamente querer encontrar extender ese placer este el escritor sufriente yo mucho no me lo creo no 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 este sufrís porque no tenés plata por otras cosas no por escribir no, exactamente no, no por eso como preguntas se las dejo mientras trato de tirar alguna idea más me gustaría que me cuenten ustedes como lectores hedonistas qué relación tienen con la ciencia ficción o con el policial y desde qué lugar se relacionaron más allá de 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 las propuestas que tiraron no perdóname dejo la pregunta y ahora claro termino soy medio desprolijo pero bueno es mi naturaleza bueno entonces decía esta cuestión con 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 la alegoría entendía como algo que clausura sentido que no quiere decir que siempre sea así alegorizar no necesariamente clausura el sentido pero a mí me da la impresión de que muchas veces se corre el riesgo de que lo haga como para no clausurar sentido yo no no voy a decir que siempre es así porque no lo puedo saber pero sí el hecho de que la ciencia ficción siempre esté mirada o el policial siempre esté leído también desde su relación con una realidad a mí me me perturba me rompe me perturba por eso cuando estos dos géneros se conjugan me parece que genera una gambeta muy positiva vos hablabas de lo difícil de las fronteras ahí es donde se produce me parece la parte más rica cuando el policial y la ciencia ficción no son un punto de llegada sino un punto de partida partimos de estas estructuras partimos de esto que participa de determinadas fórmulas y de determinadas convenciones sociales de lectura porque en general la ciencia ficción está publicada en colecciones de ciencia ficción el policial está publicado en colecciones de policial uno más o menos ya sabe que espera pero cuando esa cosa se rompe a mí me interesan muchos autores como Stanislav Lem o Lebrero el mismo Ballard y Dick que llegan a fronteras que nos llevan inmediatamente a fronteras y que logran que las huellas que van dejando desde lo real que parten hacia esa ficción se borren desaparezcan entonces me gusta pensaba estaba tratando de encontrar una imagen y van a tener que disculparme porque no encontré una buena así que voy a usar la que encontré generar ese mundo que logran generar cuando logran borrar esas huellas es como un espejo que en algún momento logra hacernos dudar de qué lado del reflejo estamos ese es el momento para mí en donde uno dice que librazo tiene que decir que librazo para no sentir para el miedo también pero ese es el momento que más me interesa a mí cuando leo policial o cuando leo ciencia ficción como editor como lector o como escritor me he acercado al género de diferentes maneras que inevitablemente están mezcladas pero siempre lo que permanece es esa pulsión esa búsqueda me gustaba esto me traía el recuerdo yo la verdad que hacía mucho que no lo leía el cuento del jardín de los senderos que se bifurcan y esta idea de que no se anticipa al futuro sino que lo genera no solamente el texto te come sino que exactamente bueno ahí creo que la pero además es una operación literaria la literatura es eso para mí y me parece que es lo que está haciendo constantemente uno descubre en autores como Lebrero o Bolaño que están constantemente inventando el mundo en el que vivimos una frontera que no va hacia la ciencia ficción pero que va hacia otro lado porque no necesariamente la policial y la ciencia ficción van en línea recta hacia la misma frontera siempre es la parte de los crímenes de 2666 a mí me parece que es un discurso que toma discursos de otros ámbitos de la realidad legalista periodístico y los trastoca y los trastoca y los superpone y los va poniendo y los personajes acumula 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 hasta que y los personajes entran y desaparecen no tenés un orden si bien armás qué pasa con cada uno de los personajes de pronto no estás esperando que las historias se resuelvan como tampoco estás esperando que se resuelvan los crímenes no esa parte de 2666 es la parte de los crímenes la novela esa puede ser vista ya no leída como una especie de instalación ¿no? una instalación digo de arte plástica de arte visual en donde los muertos chorrean en este caso las muertas casi se podría decir que excede lo literario ¿no? justamente para mí la idea es que es lo más cercano a lo real que el género policial podría llegar de lo que yo he leído es lo más cercano sin embargo tiene una esa traga tiene una prosa notablemente científica sí sí el problema de la mirada del forense perdón te retaron sí justamente con esto de los informes forense y el discurso periodístico que utiliza pero lo quiebra con una frase poética en el momento más inesperado te tira una frase que te parte al medio y y el caos que consigue graficar ese es el caos que me parece lo más cercano lo más cercano porque ni siquiera hay una manera real de llegar a la realidad de transformarla en discurso es una imposibilidad es el límite de la literatura y de cualquier discurso justamente la mayoría de los discursos intentan dar una versión de la realidad a mí me parece que la literatura es justamente el único discurso en donde su eficacia no se mide en relación a la realidad y y ahí es donde por eso quiero pensar los géneros volviendo tratando de volver al policía y a la ciencia ficción quiero pensar los géneros desde 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 otra perspectiva que sería esta perspectiva más generativa del mundo si bien otra vez siempre venimos de la realidad y nuestra coyuntura y las cosas que nos marcan la potencia de un mundo o de una historia de un personaje de una voz logran borrar esas huellas me parece que ahí es donde más allá de los géneros vos hablabas de los buenos libros ahí es donde el género está vivo ahí es donde se reinventa en los buenos libros no es eso bueno muchas gracias muchas gracias bueno igual hay una pregunta pendiente de Romero yo igual antes de pasar yo quería sumar una idea que me me pareció de escucharlos hablar digamos sobre estas cuestiones que cuando ustedes hablan de ciencia ficción supuestamente nunca mencionan la palabra ciencia salvo en esa cuestión de la prosa científica pensaba entonces que es lo que lo que permitiría ligar una cosa con la otra la ciencia ficción con el policial porque por lo menos en estas perspectivas pensaba que tenía que ver más bien con cierta idea de amenaza por ejemplo los rasgos que vos citabas de la ciencia ficción tenían que ver con la idea de miedo de persecución de paranoia y no necesariamente con la con algo que tenía que ver con lo científico es como si no tenía la impresión de que la ciencia ficción parece que la ciencia ficción la edad de oro de la ciencia ficción americana a la que se publicaba en esas revistas amazing stories que se yo era acompañaba de vuelta a un contexto de explosión tecnológica un cambio radical del mundo y se apegaba directamente a ideas científicas digamos el término se acuña por eso por el uso ficcional de lo científico me parece entonces me parece que pasaba por ahí en ese momento después obviamente gracias a también lo que como lo que dice Ricardo el género después se fue se escapó se desmarcó de esa de esa primer de esa primera impronta y aparecen todos estos que son los que yo hablaba que me interesan más digamos es el espectro que a mí me gusta leer digamos me gusta leer a Dick me gusta leer a Valar pero eso no es la ciencia ficción eso es una fracción de la ciencia ficción es una abstracción muy chica que le gusta a la gente que escribe quizá o alguno pero no a todos otros son fanáticos de la ciencia ficción más purista digamos que es esta la época de oro de los años qué sé yo 50 con la pregunta que acabas de hacer si me ocurre una idea de esto que decís cuando se desmarca la ciencia ficción logra ese desmarque con estos autores que también son los que me gustan a mí agregaría por ejemplo a John M. Harrison y un par de autores que también que ya son muy difíciles de ubicar hacen algo muy raro si bien la ciencia ficción se desmarca creo que también el discurso científico se desmarca porque el discurso científico sí y el discurso del siglo XX nos divorciamos de todo me parece pero que el discurso científico que es muy fuerte a principios del siglo XX y fines del siglo XIX comienza a banalizarse y comienza a aparecer en los órdenes más inesperados y cotidianos de la vida hoy por hoy cualquier cosa tiene una estructura de discurso científico la autoayuda parece si nos ponemos a analizarla puede llegar a tener señales de 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 alguna sombra científica que anduvo dando vuelta por ahí ya se ha ido entonces la ciencia ficción también tuvo que buscar otro lugar sí igual de uno puede decir una zona es decir sí porque uno puede decir la ciencia mira tanto el discurso científico ahora es un lugar que se torna tan complejo de representar de pensar y luego representar que directamente se divorcia la ciencia ficción es decir la ciencia ficción se iba hablando de naves espaciales como si no existiera la física cuántica digamos ahora la física cuántica es muy difícil ¿qué hacemos con eso? claro es de cómo hacer narrativa popular porque el problema es ese es cómo hacer narrativa popular con la ciencia que se hace de veras hoy hay un problema que yo creo que tiene con la dinámica de la ficción popular y su relación con la representación mecánica claro si pasas a niveles subatómicos es muy difícil representar el amor claro digamos o la persecución Lem trata de profundizar en esas problemáticas y por eso justamente no es un autor demasiado leído no es cierto es cierto ¿me da más por sí? no, no quiero decir nada pensaba que esto que decían que es como una como un recorte específico de la ciencia ficción porque uno tiene la ciencia ficción para pensarlo de la ciencia ficción porque estamos en encuentro de literatura fantástica si no habría que pensar lo del policial digamos pero que todo el tiempo está como amenazada del otro lado del lado del fantasy por ejemplo o de la narrativa sobre todo la ficción norteamericana la narrativa de Tolkien digamos y pensaba que uno podría pensar que sorprendentemente digo que hay como gran secretario de ciencia ficción que practicaron o un lado o el otro pensaba por ejemplo en nuestro ubicuo George Martin por ejemplo el de Juego de Tronos que empezó no, no, eso eso no, no no existe bueno pero tiene toda una obra de ciencia ficción Todd Starson por ejemplo Fritz Leiber que son escritores que libraron muchas ciencia ficciones y sin embargo y del otro lado nos quedaba justamente Dick, Ballard Asimov Heinlein que son todos yo quisiera nombrar por ejemplo en la novela de Thomas Pynchon Vineland aparece una ciudad en donde viven los tanatoides los tanatoides son seres humanos que pasan las 24 horas del día mirando la televisión o sea es un invento de ciencia ficción satírico a lo Pynchon y bueno si bien uno puede tener una lectura hedonista también en este caso casualmente se puede hacer una lectura política del asunto este y y no sé a dónde iba pero pero J.R.R. Martin no Games of Trump es muy lindo ver la serie ¿no? pero pero es una boludez o sea eso no es arte digo a lo que prefiero es a que me parece es como decir que Mánkel es policial Mánkel es un dolor de huevos o sea no escribe nada nuevo o sea yo creo que un escritor o cualquier otro artista tiene que venir al planeta tierra a decir algo que no fue dicho entonces Mánkel es un lector retorcido Marcos eso es lo que pasa pero yo quisiera saber si lo leyó Martín porque yo ni me le animé a hacer qué ni me le animé a los para estar así enojado de Adorno leí no yo creo que bueno apunta más a otra cosa no solamente a lo de hedonista desde el lado me parece estético sino más tirado al entretenimiento y me parece que también pasa por ahí y que no está mal qué sé yo es un libro que yo compraría pero claro quisiera hacer una aclaración George Martin digo no me refiero a un juego de torno sino a las novelas de ciencia ficción de Martín que es una cuanta hay ciencia ficción que justamente tiene una pulsión hacia el fantasy y me parece que estos tipos que los que hablamos no pero bueno a mí una autora una salvedad la lectura hedonista no no se cinde de lo político es justamente es la posición política de la literatura para mí tiene que ver con una toma de decisión política sí 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 pero no por otro lado perdón no vamos a andar buscando dónde está lo político de cada obra no o sea si miramos a un a un pintor como Francis Bacon ¿no? qué importa no no está buenísimo yendo a yo no lo llamaría aunque se le llama fantasy pero cuando pienso en Liliana Bodo que me cuesta pensar desde ahí pero la saga de los confines me parecen libros maravillosos para mí Sonti tienen una 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 potencia literaria que muy difícil de encontrar tal vez en el género pero que está ahí es algo único y es nuestro eso hay algo que tiene que ver con la matriz genérica que constituye ciertos modos de política que por ahí en otros textos con otra matriz no sucede digo claro la lógica del estado en el policial que está en el centro la lógica de la institución científica en la ciencia ficción la gran ciencia ficción en parte es que los tipos más brillantes de una institución se revelan con la institución el científico loco es básicamente eso el tipo genial que se copa tanto que hay que saltar toda la mierda digamos si bueno como decía Marcos nosotros de alguna manera tenemos que tomar todo eso y y hacer otra cosa a mi me gusta mucho la idea tanto para la ciencia ficción como para el policial de Cohen Cohen habla de ¿cómo? de Marcelo Cohen Marcelo Cohen si que habla de la ciencia ficción que nuestra ciencia ficción tiene que ser berreta no puede ser de otra manera brillante claro las máquinas no tienen que funcionar o sea tiene que salir mal y el genio loco es más loco que genio una cosa así medio linchera claro el vestidor de Cornicet si si vamos al caso por ahí el escritor de ciencia ficción más grande que tenemos es la ISEICA digamos en ese sentido el jardín de las máquinas parlantes ahí tenemos un mundo único también es nuestro e intraducible así que no se van a enterar en ningún lado pero me gusta mucho esa idea y también en el policial que se asocia con esta cosa de bueno en el policial argentino los policías o son malos o no están presentes las instituciones fallan todo el tiempo los detectives no son ni valientes ni honrosos ni siempre tienen en el subcostado argentino pero a mí me parece que eso lo hace también le quita solemnidad al género porque me parece que lo que hizo Westergel con cosas con la ciencia ficción la trajo para acá la acción transcurre toda en Buenos Aires en el monumental acá ya se va corriendo y es así como así se verreta pero excelente pero es inaugural claro y nos marca a todos no sé si alguien quiere hacer preguntas comentarios yo lo voy a ponerla para sugerir la lectura de Martín sobre todo no sé si es una pregunta pero es es una pregunta que es el tema de retomar como elemento comunicante entre la ciencia ficción y el policial negro sobre todo el tema de la policía política que me llama la atención porque Martín a mí por ejemplo me gusta soy lector martinado del policial negro como ficción polínica pero está bueno el Martín y lo que no tiene la fantasía de línea general es ficción polínica y en ese sentido el policial negro me da la impresión de que es más que bien un género cacerolero porque lo que hay es una denuncia pero creo que vos le llamabas inofensiva digo a nadie dentro del universo ni de Chandler ni de Cameron se le ocurría que va a triunfar y primero que nada a los protagonistas digamos entonces no hay en realidad le estoy preguntando si les parece esto que estoy diciendo me parece que hay una cosa muy diferente entre las distopías y los textos de la ciencia ficción que piensa la cuestión política y el policial negro en el policial negro hay una especie de lamento cuando él me expuso hablaba del tema de la relación entre el personaje y el sistema y el sistema del policial negro es completamente inexorable digamos o sea no hay que dimensión hay de lo político ahí sabemos que digamos disculparlo está más a Rigo pero si el sistema es completamente inexorable no hay una dimensión política de considerar y Juego de Tronos no terminó como saga uno le da la impresión de que van a ganar los malos pero hay como una incertidumbre de lo político ahí no sé cómo piensan este tema de lo político en el policial negro digamos si hay alguna otra o si hay textos que lo plantean a formas complejas por ejemplo pero digo en los clásicos yo tampoco soy un lector no me gustaría haber leído a Martin como para contestar ¿qué puedo decir? porque sería mucho más rico el intercambio pero pero sí volviendo a lo que también yo me refería un poco a esa dimensión política si es que la tiene yo hablaba más que nada de algo que que se impone como realidad y que pasa a veces de manera inconsciente ¿no? no estoy diciendo que que funcione el policial como por eso decía que era inofensiva la denuncia y digamos me parece que que lo que yo señalaba era justamente eso ¿no? la inefectividad del género como texto para eso está la denuncia ¿no? para eso está el documento ¿no? otra vez tampoco es lo que decía también Ricardo no hay que quedarse con si pensamos los textos desde ahí yo no insisto claro hay que salir de ahí hay que pensar el policial negro no desde desde la ficción política me parece que es justamente como lo estaban diciendo los dos o sea es ineficaz no tiene sentido ya sabemos dónde están los malos dónde están los buenos quiénes van a ganar entonces pero ¿y por qué seguimos leyendo el policial negro? porque hay personajes hay mundos hay criaturas yo acabo de leer una novela que posiblemente si Dios quiere pueda publicar el año que viene que me gustó muchísimo que trata sobre un tema muy 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 presente que tiene que ver con la la inmigración ilegal este de la gente que se arriesga sube a barcos y bueno es un texto fuertísimo pero obviamente ¿cómo iba a terminar? ya sabía cómo iba a terminar o sea no soy masoquista no lo leí por eso y no me no me gustó por eso sino porque lo que genera la potencia que generaba ese texto en sus situaciones en sus personajes encerrados en containers me aísla me propone otra cosa son criaturas con las que de alguna manera empiezo a dialogar a empatizar a sufrir pero también al mismo tiempo a encontrar en esos rasgos la posibilidad de pensar lo político desde otro lado lo político como una cuestión existencial que puede parecer pueril pero me parece que no hay que abandonar esa lectura nunca a mí me parece que ese texto esa novela te impresionó por el uso del lenguaje o sea por cómo está escrita o sea esto me hace acordar un poco a lo que una vez creo que era Gauguin que le va y le dice a Berlén o Apollinaire no me acuerdo Apollinaire le dice que tiene un montón de ideas para escribir una novela y Apollinaire le dice las novelas no se escriben con ideas se escriben con palabras y Piglia dice que posiblemente Gauguin en realidad lo que tenía en la cabeza era una película las novelas la literatura se hace con palabras y la eficacia de la obra de arte tiene que ver con cómo son usadas esas palabras o sea hay cierta especificidad en la producción de la obra literaria que hace que Mankell sea un perro y por ejemplo David Pease que escribió el año pasado con una novela que se llama Tokio Año Cero que es luego de que Japón es derrotado por Estados Unidos en el año 46 empieza la novela aparece un asesino serial y la policía de Tokio que está empobrecida que se la comen los piojos empiezan a perseguir a este asesino serial y el protagonista es un tipo sumamente torturado que tiene que tomar un somnífero que se llama Calmotín y que se lo provee el jefe de la mafia de Tokio ahora todo esto no es nuevo como decía Ricardo o sea es una novela ambientada en el Japón inmediatamente después de que se rinde pero ¿qué pasa? el tema es el lenguaje o sea ¿cómo escribe David Pease esta novela? no desde lo argumental no nos enteramos de nada nuevo pero nos golpea por cómo está escrita si vamos a hablar de autores más o menos nuevos hay un inglés que se llama Jake Arnold que escribió una trilogía una es Delitos a largo plazo estoy hablando de policiales otra se llama Crímenes de Película y otras canciones de sangre que habla de Londres de los años fines de los 50 60 y tampoco hay novedad desde lo argumental sino desde cómo está escrito y después me gustaría rescatar El poder del perro de Don Winslow que habla del narcotráfico en la frontera ¿el poder del manquil? en donde bueno en el caso de Winslow creo que hay mucha herencia o sea toma mucho de Elroy pero de todos modos es una novela poderosa por por cómo trata el material que utiliza para narrar ese mamotreto pero bueno después yo no sé si entendí bien lo que vos decías vos decías que el género negro era un género cacerolero por decir que era inefectivo y llorón ¿no? algo así es más tanguero era también un chiste no lo que quiero decir es que en realidad hay una denuncia política sin ningún tipo de esperanza de cambio pero y en la ciencia ficción hay esperanza de cambio en Dick no en Ballard tampoco en Burroughs no en Pinchon sí pero hay cambios negativos o sea creo que en realidad se hacen distopías no utopías nadie escribe como Tomás Moro ¿no? porque me acordaba que este cuento en el que está más o menos basada O.B. ¿no? de Vendetta que es ¿lo que pasa? repite que Arlequín dijo el señor Tic Tac ¿no? que es una distopía que terminaba terrible o sea la persona que le va a pésimo y al día siguiente el señor Tic Tac es el relato en el que el poder estatal controla el tiempo de ocio de las personas ¿no? y cuando comenté para qué infracción se descuenta el tiempo de vida y está el Arlequín que es una especie de eh superhéroe mascarado que lo que hace es generar pérdidas de tiempo o sea mete un destornillador en una granada o cualquier cosa y le hace perder tiempo a la gente eso es el acto terrorista o sea que no terminan agarrando y le cuentan el tiempo de vida le cuentan hace 200 años y se muere pero el día siguiente al señor Tic Tac llega dos minutos tarde a la oficina ¿no? esa es la última línea del cuento esa última línea del cuento yo me la pude imaginar en Chander de la Virginia Thompson es otra vez pero es Tic Tac o sea por lo menos esa línea es Marlow o sea Marlow es la línea es el que no tranza es el que lamentablemente se casa ese es el último yo estoy casado igual no es que en contra del matrimonio pero quiero decir para la figura de Marlow es una claudicación porque además se casa con una mujer rica que es contra se casa con el establishment por decirlo de alguna manera pero la línea de salvación de fugas son novelas románticas o sea Chandler es derrotado por el sistema claro es un quijote de alguna manera tiene ese costado romántico yo quería decir algo en relación a los géneros con lo político que siempre es inefectivo a la acción de un género en la praxis política el único género pensado directamente como político literario digamos fue la gauchesca esto lo dice Ludmer porque había atrás todo un armado porque ella habla de una doble apropiación de la voz del gaucho por parte de la cultura letrada que escribe la gauchesca y del cuerpo del gaucho por parte del Estado para involucrarnos en las guerras revolucionarias hasta la organización definitiva del Estado entonces ese es el género donde directamente está operado políticamente para discutir o hablar sobre un modelo de organización nacional esa manera es entonación del gaucho lo que hace Hernández al final del Martín Fierro el Martín Fierro derrotado de la vuelta que dice que el gaucho debe tener casa debe derechos y qué sé yo o sea se tiene que volver civilizado se tiene que volver civilizado ese es un género que está operando directamente o políticamente y es nuestro género inaugural el policial no creo que tenga ese mecanismo o al menos el policial bueno digamos el policial que nos interesa porque si hay mucha literatura que podríamos decir panfletaria que ha intentado sostener teorías e ideas ideologías y que realmente hoy son ilegibles porque eso envejece muy rápido está pegado a una coyuntura y cuando esa coyuntura cambia el libro queda ahí a mí me parece igual para volver a lo que decía Juan que es un cuento de Gerda Nellison al representar Le Guin que hay un problema que tiene que ver como si dijéramos con el foco es decir la novela policial me parece a mí que por definición es un género mucho más humanista mucho más preocupado por los personajes y la subjetividad que la ciencia ficción que es notoriamente más pobre casi siempre es difícil encontrar novelas o por lo menos no es un algo genérico la tensión a la psicología compleja al personaje complejo porque el problema de la ciencia ficción es cómo funciona el sistema completo en la postulación bueno lo que vos decías antes la idea de la convicción es el mundo completo y cómo funciona y después adentro hay gente pero digamos esa postulación se come a los personajes exactamente y en el sentido de la ciencia ficción siempre termina siendo inclusive en sus argumentos más banales estereotipados termina siendo siempre ficción de ideas es decir bueno se inventa un aparatito que hace lo que se nos ocurra o viene un meteorito de la tierra nunca es a alguien le pasó algo y en ese sentido me parece que ahí está como la diferencia que es un género que está armado alrededor de conflictos de un planteo claro generales y nunca a partir de subjetividad incluso cuando la ciencia ficción lo quiere pensar siempre te arrastra porque el género te arrastra termina planteando algo sobre el fin del mundo Armageddon una película notoriamente pobre digámoslo así se lo come el meteorito todo está bien está historia de amor y se lo come el meteorito aguante Bruce Willis como que no hay personaje está Bruce Willis y hay personaje uno nadie diría que Armageddon es una película realmente de reflexión sobre las condiciones materiales de la existencia y sin embargo termina hablando de el meteorito y no de cómo la gente se enamora digámoslo así bueno el caso de Len para mí es siempre el más intimista el más humanista de los que se me ocurre seguro hay muchos más igual también Solaris es Solaris es Solaris pero justamente corramos la idea de humanismo relacionado al humano pensemos que la literatura tiene eso también puede generar criaturas para pensar lo humano con Solaris con el planeta está pensando el humano de una manera inédita y por eso es tan valiosa y tan rica esa novela ¿se viste? ¡epa! ¡epa! si puede encontrar huesas de todo esto que se dijo en crónicas marciales de Tarturi todo eso puede encontrar de todo esto de alguna cosa no se sabe ¿de cuáles? 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 en la tercera descripción ¿no? de que habla Fabián que aparece ¿no? ¿no? de ahí hay esa fantasía de recuerdo claro que llega y está el pueblo tal como era que dejaron y aparecen los muertos ¿no? los familiares y ellos empiezan a bajar la guardia digamos el capitán baja y se da nunca dejen las armas y dejen de estar juntos y los marcianos desarman desde lo psicológico digamos los personajes hay un cuento que se llama el marciano que es uno donde justamente es uno de los primeros miembros de las expediciones que manda la arte y el tipo experimenta una suerte de mutación cíclica para explicarlo con dos palabras porque comienza a pensar como marcial como un antiguo de Marte ¿no? para ser el final del lujo ¿no? obviamente y a poquito va eliminando a todos a todos sus compañeros hasta que queda él solito y se va caminando el horizonte o sea lo estoy contando un poco muy grosero no yo pensaba igual que el motivo por el que uno puede decir acá no apareció Bradbury en la combinación es probablemente porque Bradbury es un escritor digamos notablemente humanista en el sentido de que es un escritor claro todo el tiempo concentrado en la construcción la idea de que la medida del universo es el ser humano digamos que yo voy a decir que no está en ninguno de estos escritores el ser humano bueno es una especie de error de naturaleza que está ahí pero y es el que cuenta pero no es realmente que el mundo se mida por la escala humana digamos Bradbury sí Bradbury sí construye ficciones y por eso uno tiene la impresión cuando lee Bradbury de que son ficciones que de alguna manera están como entre la reflexión poética y la ciencia ficción ¿no? porque porque ese cohete de las expediciones marcianas es como un cohete de cartón una dimensión que está ahí en el fondo pero que es el desierto de Mojave y ahí están los tipos tirados digamos una película de Meliés exactamente tal cual puso ese efecto me parece que tiene que ver con eso que es es cierto que de todas maneras la edición argentina que es el primer número de Minotauro el primer libro de Minotauro tiene el prólogo notable de Borges que dice básicamente todo lo contrario de lo que dice el libro de Bradbury que es increíble pero bueno es un gran texto de Borges pero es lo que hace siempre Borges exacto tal cual prologa la gente tal cual no sé si hay algún otro ah no como estaban hablando de la dimensión psicológica del personaje dentro de la ciencia ficción me acordaba como había hace poco Melancolia de Lars von Trier que todo el mundo pensaba en la ciencia ficción la ciencia ficción y justamente ahí lo voy a ver como una piedra chocando con otra y prácticamente no no hay nada de la ciencia ficción salvo por el hecho de que un planeta se va a ayudar con otro más que un agudo bueno el cine tiene algo muy interesante que por ahí la literatura que tiene un problema una limitación que la literatura no la tiene y esa limitación le ha permitido enriquecerse de otras maneras pero es la limitación tecnológica para hacer películas de ciencia ficción está guita pero hay películas de ciencia ficción yo vi una que se llama Otra Tierra en donde lo único elemento de ciencia ficción es que hay supuestamente otro planeta ahí y que es una réplica en el que está uno después el resto de la historia es una tragedia intimista muy lograda y que no tiene absolutamente nada más de ciencia ficción la misma stalker hecha con una tuerca y un hilito bueno invasión de Hugo Santiago esa no la vi esa es un guión de Borges es una especie de invasión de ciencia ficción en una Buenos Aires con tanguero es una cosa es genial pero es una cosa rarísima de la misma época de Solaris están todos ahí digamos bueno supongo que ya se nos se está haciendo tarde en la sala Cortázar ¿no es cierto? a la sienta del cierre de estas jornadas con Carlos Gardini y Pablo Capana dos mitos vivos de la señora Argentina así que muchísimas gracias no tenés acordado el nombre ah esto no 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 no